Y volvemos y estamos en Y si todo sale bien, estamos saliendo en vivo por YouTube, nos pueden seguir y también por supuesto por AM Comedios. Y ya está con nosotros y le damos la bienvenida, está conectada Delfina Orlando, ella es gerente de comunicaciones de movilidad de Didi para el Cono Sur. Didi, bueno, una aplicación que muchos de nosotros utilizamos y conocemos y te damos la bienvenida Delfina a Y si todo sale bien, Jorge Pandini y yo anteriormente lo andamos. Hola Andrea, hola Jorge y hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Muchas gracias por esta posibilidad de estar acá con ustedes. Bueno, gracias a vos por estar y bueno, ustedes están comprometidos fuertemente con temas de género, con la mujer y el manejar, las mujeres que manejamos desde hace mucho y que nos gusta manejar, sabemos que no es fácil estar en la calle y no me quejo, no es por feminismo, pero bueno, más de una vez te mandan a lavar los platos, etcétera, etcétera. Yo te cuento algo, a mis tres hijos varones les enseñé a manejar y automáticamente apenas aprendieron a manejar, empecé a recibir todo tipo de correcciones de cómo maneja, de lo mal que maneja mamá, pero la suerte es que todos aprendieron porque les enseñé. Bueno, eso es para empezar en tema nomás. ¿Y qué dice Didi al respecto? Ahí se ríe Jorge, pero ¿sí o no? ¿Sí o no, Jorge Pandini? Totalmente. Para empezar, livianito. Pero bueno, Didi evidentemente se dio cuenta de este tema y bueno, tomaron acción. Así es, bueno, como comentabas, nosotros somos una plataforma de tecnología especializada en movilidad. Estamos en Buenos Aires hace más de tres años con los servicios Didi Express, Didi Moto y Didi Taxi. Además tenemos también el servicio Didi Fleet, que si querés más adelante hablamos, es para conectar dueños de autos con conductores que quieren manejar y no tienen autos. Y específicamente, uno de nuestros mayores objetivos en este momento en Argentina es lograr que más personas se conecten y manejen con Didi y generen ganancias de manera independiente. Y dentro de este universo está el tema de las mujeres, como recién comentabas, Andrea, que es un tema fundamental. Queremos que más mujeres se generen ganancias y ganen independencia económica manejando con Didi. Porque hoy en día hay una realidad y es que solamente el 5% de los conductores que manejan con Didi son mujeres. Con lo cual, queremos que más mujeres se animen. Y como parte de este compromiso, tenemos una iniciativa que se llama la Academia de Mujeres Conductoras, que busca generar que más mujeres se animen a generar ganancias y se animen a salir a la calle y manejar. Y también tiene el objetivo de poder generar este sentido de comunidad que muchas mujeres necesitan a la hora de generar este tipo de actividades. La Academia en sí es una iniciativa que consiste en distintos tipos de encuentros, en donde nosotros les ofrecemos talleres, capacitaciones, y buscamos que se encuentren entre ellas, que se conozcan en persona, y generen este sentido de comunidad. Y la comunidad es fundamental porque es donde comparten experiencias. Como recién contabas, Andrea, esto es un desafío para las mujeres salir a la calle, pero también es una oportunidad enorme lo que ganan a la hora de manejar y ser conductoras manejando con Didi, más que nada desde el punto de vista económico. Entonces, el sentido de comunidad y poder generar estos encuentros para que se conozcan cara a cara, para que cuenten experiencias, para que mujeres que quieren y necesitan generar esa independencia económica y no se animan, se encuentren con mujeres que tienen años y años de experiencia, y les cuenten su experiencia, les cuenten sus rutinas también, y en algún punto también atravesar esos miedos que muchas mujeres tienen, y que se rompen a la hora de salir a la calle y probar. Esa es la realidad. Con lo cual, sí, la Academia es una iniciativa súper importante para nosotros. ¿Cuáles son, Delfina, a la luz de esta acción que ustedes realizaron, estos miedos o estos temores o estos, digamos, que cuentan las mujeres al volante, más allá de este dato de color que conté para entrar en la charla? El primero tiene que ver con el miedo a manejar. Jorge, vos entiendo que sos psicólogo, ¿no? Sí, soy psicólogo y hace 35 años que soy periodista de autos. Bueno, entonces acá hay un tema que va con tus temas de expertise. El principal miedo que tienen las mujeres es el miedo a salir a manejar. Nosotros el año pasado trabajamos mucho con Lady Fierros, que es influencer y tiene su propia clínica de autos, Alejandra Hartman, y trabaja mucho con una psicóloga dando talleres para mujeres, para que atraviesen este miedo a manejar. Lo que muchas mujeres cuentan es, tengo la licencia de conducir en el cajón de mi mesita de luz, y no salgo a manejar, tengo miedo a manejar, tengo la licencia, pero tengo miedo de salir a manejar. Con lo cual, el primer miedo que tienen las mujeres tiene que ver con el miedo a salir a manejar. Después están las mujeres más que manejan, yo, por ejemplo, personalmente me encanta manejar, me encanta salir a la ruta, y hay muchas mujeres que hacen eso y que además, y que por ahí tienen el miedo de registrarse como conductoras. Ese es otro tema. Y ahí el miedo, el principal miedo, tiene que ver con el miedo a la calle, el miedo al estar al volante, el miedo a estar solas. Pero después cuando hablas con las conductoras, más que nada las que tienen mucha experiencia, porque lo que pasa es que las mujeres que tienen muchos años de experiencia manejando, están comprometidas con la causa, porque descubrieron algo que es buenísimo, y quieren convencer a que más mujeres se animen. Porque un factor fundamental a la hora de salir a manejar con Didi es que tienen flexibilidad horaria. Y hay una realidad, hoy en día, que si bien como mujeres, y creo que también como sociedad, estamos todos tratando de que cambie esta realidad, que tiene que ver con que la mayoría de las mujeres cumplimos las tareas del hogar, y también las tareas de cuidado, hay una realidad que sigue siendo así. O sea, veíamos una encuesta hace unos meses, que es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde el 75% de las mujeres siguen siendo las principales responsables en las tareas de cuidado y las tareas del hogar. Y ahí es donde la flexibilidad horaria, y esta independencia en los horarios de manejar tus propios horarios, es fundamental a la hora de decidir cómo generar ganancias y qué actividad económica elegir. Porque uno muchas veces necesita generar independencia económica, pero sigue teniendo tareas de cuidado del hogar, tiene que llevar al hijo al colegio, irlo a buscar, llevarlo a hacer gimnasia, lo de un amigo, tener que ir a turnos médicos en la mitad del día, que hay muchas veces que hay actividades de relación a dependencia a tiempo completo que esa flexibilidad no la tienen. Por lo tanto, son muchos los factores, pero creo que la búsqueda de la independencia económica, la seguridad que te da manejar con una plataforma que tiene toda una tecnología, todo un sistema de tecnología por detrás, y además la flexibilidad horaria son tres factores que alientan a estas mujeres que empiezan con miedos, pero después están convencidas a que salgan a la calle y generen esa independencia económica que muchas de ellas necesitan. Vamos a decir además que hay un miedo que es bastante fundado, que en sí el tránsito es muy agresivo en la Argentina. Yo me acuerdo que vino un instructor de manejo de audio, un ademán, que iba de Puerto Madero a Pacheco, donde está la fábrica, y decía, nunca vi, iba por acceso norte, nunca vi siete autos en cinco carriles viendo cuál se mete adelante. Pero además, corregime, Delfina, la plataforma, digamos, una mujer que maneja, está siempre monitoreada, sabe quién sube, le advierten que si es una zona riesgosa puede negarse el viaje, no tiene ninguna sanción, la misma plataforma le advierte, tienen botones de pánico, o sea, realmente están muy, muy, digamos, muy acompañadas todo el tiempo estas mujeres que están con DIVI. Sí, totalmente. La seguridad para nosotros es una de nuestras prioridades principales a nivel global, y especialmente le ponemos atención en, cuando hablamos con mujeres nos damos cuenta de que la seguridad es una de sus principales preocupaciones. Y tal cual decís, nosotros somos una plataforma de tecnología, y eso requiere que estamos todo el tiempo invirtiendo y desarrollando nuevas herramientas de seguridad, nuevo sistema de inteligencia artificial, que lo que hacen es precisamente lo que comentabas, que es monitorear en tiempo real todos los viajes, si se detecta algún tipo de anomalía o comportamiento raro en el recorrido, como que tomó otro viaje, o estás hace mucho tiempo parado en un punto, se activan un montón de alarmas, se contactan con el conductor, con el pasajero, a veces se mandan directamente patrulleros al lugar para ver qué es lo que está pasando, con lo cual, gracias a la tecnología y todos estos desarrollos, las mujeres están acompañadas, y tienen sistema de inteligencia artificial y monitoreos y funciones que están automatizados, y además tienen herramientas que ellas disponen para poder activar cuando elijan. Por ejemplo, hay una herramienta que lanzamos hace muy poco en Argentina, que tiene que ver con las zonas de preferencia, una herramienta para conductores y conductoras, que lo que les permite es que puedan elegir una zona de preferencia para manejar durante dos horas. Eso muchas veces tiene que ver con la comodidad de manejar cerca de tu casa, porque sabes que tenés que volver, pero por lo general es una herramienta de seguridad. Entonces, durante estas dos horas, yo quiero manejar en estos tres barrios, que son barrios que yo conozco, y en donde yo me siento más seguro, o segura. Y así hay un montón de herramientas que pueden activar, en caso de emergencia, o que pueden activar durante sus horas de manejo, para que se puedan sentir más seguras, y además para que estén acompañadas por, no solamente la tecnología, sino también un equipo de seguridad especializado en el tema, que está todo el tiempo, o sea, un equipo humano, digamos, personas humanas, que están todo el tiempo analizando y monitoreando y poniéndose en contacto con los conductores para poder acompañarlos de manera segura. Delfina, en este porcentaje todavía bajo de mujeres en la Argentina, pero que además es una curva que va creciendo, si tuvieran, en el momento que lleguen a tener la cantidad suficiente de conductoras, ¿hay un paso probable que es el Didi Mujeres para que mujeres tomen autos conducidos por mujeres? Así es. Justo esa es la pregunta y la respuesta en la misma oración. Didi Mujeres es una herramienta que nosotros tenemos en la región, que lo que hace es que las mujeres conductoras puedan recibir solamente viajes de pasajeras mujeres. Con lo cual ahí hay como un beneficio mutuo, porque las mujeres conductoras pueden solamente recibir pasajeras mujeres, sentirse más seguras con todo lo que eso conlleva, y además las pasajeras reciben viajes manejados por mujeres. Y cuando nosotros todo el tiempo estamos haciendo encuestas y hasta los mismos hombres te dicen, me siento más seguro y me siento más segura cuando la conductora es mujer. Con lo cual también hay un tema de percepción que beneficia a los dos lados. Esa herramienta todavía no está disponible en Argentina, por lo mismo que comentás. Primero, el primer paso, que también es el porqué del proyecto de la academia, es lograr que haya más mujeres registradas como conductoras. Y el siguiente paso es poder lograr traer esta herramienta que está teniendo, la verdad, resultados muy buenos en países como en México o como en Chile, y lo que queremos es traerlo para que traiga también esos beneficios y ofrecerles esta posibilidad a las conductoras, que además son súper importantes para nosotras. Delfina, y les recuerdo a quienes nos están escuchando, que estamos conversando con Delfina Orlando, ella es gerente de comunicaciones de movilidad de Didi para el CONOSUR, estamos hablando de mujeres al volante, estamos hablando de género, estamos hablando de seguridad, y a raíz de esto que comentaba Jorge de Didi y mujeres, mira, no sé si ya se llama así, pero ya la bautizamos, me acuerdo y quería comentar, porque me parece interesante que en varios países del mundo es, no sé si una tendencia, pero es algo que ya está sucediendo, yo viajé, por ejemplo, en un vagón para mujeres en Tokio, en trenes, y lo mismo con aplicaciones, puedes pedir exactamente esto, también lo estuve buscando, que en Egipto también pasa lo mismo, en Brasil, en México, en los Estados Unidos también, hay espacios destinados para, digamos, vagones en los trenes, y autos también, que vos podés pedir y decir, bueno, soy mujer, quiero viajar con mujeres, y creo que esto es interesante, porque lo uno con lo que vos dijiste, y qué maravilloso que hablar de autos y de una oportunidad laboral, llegamos a lo que es la economía del cuidado, que es un poco, es lo que vos estabas diciendo, que bueno, que se habla poco de eso en la Argentina, inclusive hay una ley, que es la ley 14.000, 1.413, perdón, de 2010, que habla del trabajo no remunerado en las mujeres, y estas salidas, como lo que vos decís, me parece súper importante. Me queda como curiosidad, capaz que no hay un dato, o depende de las horas, pero, ¿cuánto puede hacer una mujer? O sea, ¿qué cantidad de dinero, qué porcentaje de su economía puede cubrir, o necesita cuántos días para que sea relevante para su economía? O ¿cuántas horas? ¿Cómo lo tienen? ¿Lo tienen medido ustedes? Sí, y la respuesta no es solamente para mujeres, sino también para hombres, porque las ganancias son, ahí sí es, hay una búsqueda de equidad y ganancias de manera equitativa en la plataforma, en donde para empezar, las ganancias son las mismas, obviamente, pero, algo que está bueno, antes que te diga el número, que también es súper relevante, pero algo que está bueno también traer sobre la mesa, es que, si bien hay una equidad en la generación de ganancias, tanto de hombres como de mujeres, en el manejo de plataformas como Divi, hay un factor que los hombres manejan más en horarios nocturnos que las mujeres. Las mujeres deciden manejar durante el día por este miedo que hablábamos antes, a veces, de temas de seguridad, o también por tareas de cuidado. Uno tiene que estar en la casa cuidando a sus hijos. Y a la noche es cuando está activada la tarifa dinámica, que es lo que hace que se generen mayores ganancias por viaje. Entonces, te voy a dar el número general, pero está bueno traer sobre la mesa que también uno de los compromisos de la academia es llevar a que las mujeres generen ganancias de manera equitativa, no solamente en el número, sino también en incentivos que sean personalizados específicamente para mujeres, para equiparar esas horas en que no manejan, y en donde por ahí se generan más ganancias, que son las horas nocturnas. En particular, un dato que nosotros sacamos, está actualizado diciembre del 2023, o sea, hace menos un mes, es que un conductor o una conductora que maneja en promedio nueve horas por día, cinco veces a la semana, puede generar en promedio 240.000 pesos semanales. Este número varía un montón, y es por lo que decía antes. No es lo mismo manejar de 10 de la mañana a 7 de la tarde, por ejemplo, esas nueve horas, a que hacerlo en los horarios donde la tarifa dinámica está activada, que por ahí es en el horario después del trabajo, o el horario nocturno, o a la mañana. El número de ganancias, el monto de ganancias que ellos generan, estamos hablando de ganancias que generan para sus bolsillos, la comisión ya está descontada. Ese número puede variar un montón en base a si agarran, o sea, el horario en que manejan, y también si agarran ciertos tipos de incentivos que nosotros estamos todo el tiempo generando, que son como premios, si por ejemplo les decimos, si vos, como conductor, realizás siete viajes durante tal horario y tal horario, además de las ganancias generadas durante ese viaje, nosotros te vamos a dar un monto adicional como incentivo por haber logrado esas condiciones que nosotros te pusimos durante ese horario. Entonces, son varios los factores que hacen que las ganancias que un conductor genere de manera diaria o de manera semanal varían, pero el promedio que nosotros sacamos actualizado a diciembre son 240.000 pesos semanales. Y por último... No, 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 vamos a ver. Hay gente que por ahí no lo conoce, ¿cómo usan DIVI? ¿Se bajan una aplicación en sus celulares? Sí, es así. Cualquier persona que tenga un teléfono se descarga la aplicación DIVI Conductor. Una vez que se descarga la aplicación empieza el proceso de registro. Bueno, cuando empezás el registro, tenés que primero seleccionar si querés ser conductor para DIVI Express, que es el manejo del auto, DIVI Moto, que es el traslado a pasajeros a través de una moto, DIVI Taxi, que es lo mismo para taxistas registrados, o no tenés un auto. Porque también nosotros tenemos DIVI Fleet, que lo que hace es un marketplace que conecta a conductores que quieren manejar y no tienen auto con propietarios de auto. Esto es una oportunidad enorme para mujeres también, que quieren manejar porque por ahí no tienen un auto propio. Entonces, el primer paso es seleccionar eso. Y ahí se abre el inicio del registro, en donde se solicitan distintos tipos de requisitos, información personal y documentación oficial, que tiene que ver con, tenés que ser mayor de edad, tenés que tener un auto de 2000, bueno, si seleccionas la opción de auto, tenés que tener un auto 2009 en adelante, tenés que tener cuatro puertas, aire acondicionado y airbag, y tenés que cargar documentación como, por ejemplo, licencia de conducción actualizada, documento de identidad personal, un seguro. También requerimos documentos del registro de antecedentes penales, que es un documento bastante fácil que se saca, cualquier persona que lo googlee va a encontrar el proceso para hacerlo y se lo entregan entre 24 y 48 horas. Y ahí se ingresa en el proceso de revisión de toda esta documentación y entre 48, más o menos, por medio de 48 horas, si se cumple con los requisitos, ya se te habilita el perfil y uno, a través de la misma aplicación, Diri Conductor, puede empezar a manejar y a recibir solicitudes de viaje. ¿Y como pasajero? Como pasajero es un poco más fácil, te descargas la aplicación Diri Pasajero, haces tu registro, también te hay que cargar una cierta información que se solicita, se habilita, y ya puedes pedir tu viaje, ya sea con Diri Express, Diri Moto o Diri Taxi. Bueno, estamos informados. Me encanta. Muchísimas gracias Delfina por tu tiempo y bueno, ya nos conectaremos en breve, seguramente al fin del día de hoy, van a poder tener esta nota en noticiaspositivas.org con información, Jorge Pandini. Te voy a cerrar con un aporte a la comunidad femenina de un insulto que le dijeron una dama que le dijeron andaba a lavar los platos en un cruce de calles y la señora que bajó la ventana le dijo, no hace falta porque en mi casa hay un tonto como vos que me los lava. Ay, pero me sacó de la boca, es que esa es mi muletilla, ¿estás segura que no se lo conté yo? La queremos como conductora, esa mujer. Le corregí el adjetivo para hacerlo radialmente aceptable. Sí, 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 sí. Yo suelo decir... Claro, es tremendo eso, es tremendo. Pero bueno, pero lo que yo siempre digo y también le dije a mis hijos y a todos, no hay que enojarse en la calle. No hay que enojarse. El que se enoja pierde, hay que estar tranquilo, mantener la tranquilidad ante todo, porque ese enojo contribuye realmente a que las cosas escalen. Así que bueno, hay que tomarse las cosas con el mayor humor. No, y además, Andrea, si podés no manejar y sacás la cuenta y te tomás un didi y vas leyendo, vas trabajando y te hacés menos mala sangre. Y ojalá que te toquen más mujeres conductoras en ese viaje, que siempre son más amenos y más seguras. También, a mí me encanta cuando me encuentro con mujeres conductoras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Conversó y pasó a visitar a Y si todo sale bien, Delfina Orlando, gerente de comunicaciones de movilidad de Didi, para Conosur, y hemos conversado sobre mujeres al volante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!